En demanda de un sueldo básico de 2 millones y medio de australes retroactivo al febrero de este año, vigentes del SUTEBA, liderado por Maris Sánchez, inició una inédita manera de llevar adelante paros rotativos por región que se va a prolongar hasta el próximo viernes en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, desarrollaron también marchas frente a la casa de la provincia en la capital federal. Y los dirigentes gremiales que encabezaron esta marcha, daban a conocer las principales peticiones que traen al gobierno de la provincia aquí en la capital federal. En primer lugar, soluciona el desfinanciamiento educativo en la provincia de Buenos Aires. Hoy las escuelas están abandonadas a su propia suerte. Funcionan porque hay maestros como este que estamos representando acá, sobre la base de pleno voluntarismo. Funcionan porque hay padres que ponen dinero todos los días para que la escuela esa pueda funcionar, aparte de que pagan los impuestos. Y lo otro que reclamamos es solución al problema de la dignificación salarial del docente. Creo que hoy, al igual que los jubilados, somos el sector que este gobierno ha decidido castigar. Y digo castigar porque muchas veces hay una decisión en esto. Hay una decisión, lo mismo que la decisión de las jubilaciones de privilegio, lo que un funcionario de gobierno gane en un día, lo que un maestro en un mes. Esto es una decisión política, una decisión económica. Otros conflictos del ámbito educativo tendrán lugar esta semana en las provincias de Tucumán, Santa Cruz y Santa Fe. Al igual que en las universidades nacionales, donde volverán a parar los no docentes.